buenas tardes buenos días gente del canal estamos acá con la gente de aventura tv compartiendo un programa más y para hablar un poquitito de nuestro nuestras promociones somos de columbia pintura de la avenida san black kilómetro cuatro y medio de ciudad del este estamos acá siempre para servirle atenderle voy a hablar hoy un poquitito de lo que son las pinturas automotivas nosotros disponemos acá de tres líneas automotivas que es la línea de chery williams la línea de wanda y la línea de dupont en ambas marcas en todas las marcas disponemos de todos los productos desde la pintura hasta la terminación final en el día de hoy quiero promocionar un poquitito lo que son los productos de la línea serwin de la línea del preparado rápido que abarca desde el comienzo en donde uno usa las masillas hasta el barniz que es la terminación final ahora en este proceso de la línea rápida la línea fast de la línea serwin tenemos un proceso automotivo que dura 40 minutos el proceso dura 40 minutos y de la del desde la masilla hasta el barniz es un proceso de cuatro horas total entonces tenemos una masilla que está secando en 15 minutos tenemos un fondo que también es un fondo que seca en 15 minutos y un barniz que es un barniz para una hora y media para que uno pueda hacerle una pulida entonces esta es una línea que ahora se está usando muchísimo porque nosotros acá en la ciudad no podemos quedar con los vehículos mucho tiempo parado adentro del taller entonces cuando ustedes van en su taller de confianza ustedes tienen que exigir que utilice la línea fast que garantía hay con utilizar una línea fast bueno al utilizar una línea fast la garantía que usted tiene es que son todos productos de primera porque un producto de baja calidad es un secado lento siempre entonces también es un condicionante para que usted sepa en un taller que usted está llevando para que usted pueda controlar ver así es que el taller tarda mucho en secar un producto es porque no es un producto de tan buena calidad entonces yo lo recomiendo siempre acá que usted exija ver a que se pueda utilizar productos de alta calidad y usted gana con eso en el brillo y usted gana en la durabilidad de esos productos nosotros acá en columbia pinturas tenemos toda esta línea y también damos el asesoramiento técnico que ustedes puedan llegar a necesitar muy bien y también hablarle un chiquitito de lo que son las líneas para casas para que las líneas para casas también tenemos en una época que estamos todavía encerrados en plena cuarentena pero y mucha gente aprovecha para pintar su casa en esta época entonces nosotros disponemos acá de la línea económica la línea media y la línea premium para las casas entonces le invito a que puedan venir a visitarnos a conocer nuestras promociones y también para todos los amigos de aventura tv que vengan acá a comprar con nosotros tienen 10% de descuento en toda la línea de productos que nosotros estamos disponiendo le agradezco mucho por la atención y espero que podamos vernos pronto muchísimas gracias y